domingo 5 de la tarde hace solete y nos vamos a correr por esta salida de este intoxicar un poco y a trotar que he tenido 100 de semana con los amigotes de casa rural y ahí lo único que ha corrido es la cerveza eso sí a litros bueno esta semana no he tenido apenas tiempo para salir no he podido grabar vídeo ni nada y tenía alguna cosilla que contar primera cosa reflexiones pues carrera desafío roledillo del domingo pasado en general muy bien segunda vez que pasaba en carrera de 30 kilómetros y al final salieron 35 mil 500 positivos y exactamente 5 horas 12 minutos los primeros 10 o 11 kilómetros eran todos tendiendo hacia arriba bastante bien con juanillo y con con estercilla que me contaron ahí como jabatos a mi ritmo así que nada muy agradecer porque se hace más llevar a la subida luego hicimos unos poquillos de llano del 14 al 15 tuvimos un kilómetro y medio de bajada bastante a muerte y otro kilómetro y medio casi dos de subida por un cuarto a fuego del demonio pero lo lleve bastante bien luego ganamos otro poquillo subida al pico de la cabra una zona preciosa y luego ya los últimos 14 o 15 pendiente todos de bajada por una pista que se corría muy bien pero claro ya las fuerzas un poco justas y llegar los últimos cinco o seis kilómetros que me dolían los cuádriceps cosa mala nota mental trabajar más los cuádriceps pero bueno en definitiva llegué bien de pechera llegué bien anímicamente otra vez la tripa muy bien ningún problema para comer y de patas esos cuádriceps hay que trabajarlos más pero muy a gusto segunda cosa que quería comentar próxima carrera ya inscrito sábado 2 de diciembre táctica trail de sanagustín es aquí en el pueblo o sea que a esa no se puede fallar ni locos distancia de 20 con unos 900 de desnivel todavía no está el perfil cerrado del todo pero por ahí andará por si algunos apuntáis que ya sé que que lo haréis alguno nos vemos aquí y si os apetece este próximo sábado que no me acuerdo la fecha pero aquí la pongo saldremos con el gran iván urrutia que es el que diseña el recorrido hacer el reconocimiento es gratuito se puede venir quien quiera así que se les apetece el sábado a las nueve y media de la mañana haremos el reconocimiento que te entieres que me lo ponga en comentarios que le doy más detalles cuarta y penúltima cosa que os quería contar había con la carrera de sanagust ya cerramos el 2007 cuanto a carreras y ya estoy pensando el calendario para el año que viene pero claro un par de cosas luego habrá por madrid seguro y sigo pensando que quiero hacer algunas carreras fuera de madrid demasiado lejos pero por conocer otras zonas y aprovechar a modo de fin de semana buenas para ir con la familia y amiguetes o lo que sea a otras carreras ya os contaré un poco más los planes detallados pero sí que os pido que me recomendéis encomendar si queréis carreras que os hayan molado que tengan buena pinta ojo nada de ultramaratones ni tampoco estoy pensando en los alpes ni cosas raras aquí zona madrid zona alrededores o un poquito al norte un poquito al sur venga cuento con vosotros bueno el quinto y último tema que quería comentar y ya os dejo en paz y es que hay novedades en el canal porque se han cumplido dos hitos que bajo mi punto de vista son la leche el primero haber pasado los 100 suscriptores nada menos que 106 ya que me parece un montón de gente porque vale que las tres primeras son mi mujer y mis dos hijas pero joder los otros 103 en fin muchos me parecen y el segundo hito que hemos pasado también de las 10.000 visualizaciones lo cual quiere decir que youtube ya me aprueba la capacidad de monetizar los vídeos que viene a ser que pueden salir anuncios y yo me llevo algunas perras por ello pero vamos de aquí a hacernos millonarios es que no queda nada en fin estas dos novedades son gracias a los que estáis ahí detrás así que muchas gracias me alegra saber que alguno os puede entretener los churri vídeos estos que hago y nada seguimos viéndonos y vamos a por los 100 mil millones de visualizaciones y suscriptores rubius tiembla